La factura eléctrica de mayo tendrá una reducción en su costo, debido a que el INDE comenzará a brindar un mayor aporte a la tarifa social. Con dicha medida, se busca beneficiar a más de 13 millones de personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. La semana pasada el Congreso de la República aprobó distintas transferencias al Ejecutivo, dentro de las cuales se autorizaron 630 millones al Instituto Nacional de Electrificación, que serán destinados para ampliar el aporte a la tarifa social que realiza el INDE. Efectivamente, esperamos con esto beneficiar a un poco más de 13 millones de personas, en realidad, ampliando los rangos de beneficiarios. Esto empezará a ejecutarse a partir del mes de mayo, porque ahorita se aprobó y están el Ministerio de Finanzas haciendo la emisión de bonos y las transferencias, y esperamos ya en mayo estar pudiendo trasladar este beneficio a los guatemaltecos. Asimismo, se ordenó garantizar el servicio eléctrico durante la Semana Mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los agentes dentro del Sistema Eléctrico Nacional saben que tienen que asegurar que toda la cadena funcione. Y puedo decirle a los guatemaltecos que ha estado funcionando con completa normalidad y continuará haciéndolo. Por ejemplo, están suspendidos los servicios de mantenimiento, salvo aquellos que sean estrictamente de emergencia. Ahorita lo que nos interesa es asegurar que todo funciona bien y que los guatemaltecos tendrán la disponibilidad del servicio.